Hola chicas, a ver Rafael, ¿esto es un cartier? Sí, sí, es un cartier. Ay, pero yo quiero de señora. Leandra, te veo que le estás echando ya el ojo a alguna pieza, ¿no? Pues mira, sí, le estoy echando al cartier. ¿Tú sueles venir aquí? Sí, por supuesto, sí. ¿Cuánto? Bueno, pues siempre que hay subastas. ¿Por qué? Bueno, pues porque me interesa mucho el precio, la calidad, la atención, la garantía, todo. ¿Has comprado muchas cosas en subastas? Sí, sí he comprado, sí. Sí he comprado. ¿Y te has gastado? Sí, sí. ¿Recuerdas alguna pieza? ¿Cuál es la pieza más cara que te has comprado? ¿Y qué era? Bueno, pues mira, la última fueron unos pendientes de brillantes con un colgantito y pagó unos 1.200 euros. ¿En la subasta se ha notado la crisis? Sí, se ha notado bastante la crisis. Las pujas no tienen la alegría que tenía antes. Se nota especialmente en las piezas de precio medio, las piezas que antes se vendían de 300, 400, 500, 600 euros, con cierta alegría, pues ahora es bastante complicada la venta. Las piezas de importes elevados se siguen vendiendo siempre y cuando los precios sean muy buenos. La gente que se maneja dinero también busca sacar el mayor partido, sacar esa ganga, esa rebaja máxima. Sí, sí, la crisis es una crisis que también es psicológica, también tiene un componente importante y entonces las personas que tienen dinero ya no lo gastan con la alegría con lo que lo gastaban antes. ¿Y hay gente que todavía hoy en tiempos de crisis siguen gastando alegremente en las subastas? Sí, pero verdaderamente se vende antes lo caro que lo barato, sale antes, sí. O sea, puja más la gente por lo caro que por lo barato. ¿Y veces que la subasta siempre se relaciona a este mundo, al mundo de las joyas, de las obras de arte, un mundo que hay que pagar? Sin embargo, aquí también se pueden encontrar grandes chollos, más que en cualquier otro sitio. Por supuesto, porque yo voy a joyerías, miro los escaparates, comparo y vamos, en la joyería no podría entrar, aquí sí.